En esta oportunidad estamos checando este respirador de AEWO, nos notifican que tiene problemas de enfriamiento, lo primero que vemos acá una vez que haremos el compartimiento del congelador, vemos saturación excesiva de hielo, esto nos hace referencia a que tenemos un problema en el circuito de defrost, vamos a proceder el diagnóstico para ver dónde está la falla. Ya se quitaron los compartimientos, se sacó la mercancía, aquí vemos un recalentamiento y malformación o deformación acá en la parte inferior donde va la resistencia, estamos dejando pruebas de cómo es el estado en que se encuentra, para luego hacer la apertura. Algo que siempre les digo, antes de acceder al evaporador, a descongelar, siempre tenemos que tratar de interpretar, leer e interpretar los circuitos eléctricos, los planos, estos planos realmente nos ayudan mucho, solamente nos dicen la cantidad de componentes o elementos que tenemos, no nos precisa en qué parte de la tarjeta electrónica. Voy a acceder aquí a la tarjeta para verificar desde el arnés, resistencia y sensores de temperatura. Aquí ya tenemos acceso a la tarjeta electrónica, en esta sección tenemos varios sensores, por acá vemos que tenemos uno y vamos a verificar cada uno de ellos, todavía no sé el orden, según el diagrama nos indica que hay un punto común para todos ellos, pero bueno, estos diagramas realmente son de muy mala calidad, no nos dicen absolutamente nada, como dije anterior, solo los componentes que tienen en la placa. Entonces aquí podemos ver que tenemos varios sensores y aquí podemos ver que tenemos uno de los sensores del equipo, así que bueno, voy a desconectar el arnés para rastrearlo y aquí verificar desde el arnés de potencia la parte de calefacción, vamos a quitar la energía eléctrica para esas pruebas. Aquí vemos la sesión de calefacción, tenemos la resistencia y tenemos dos termos fusibles en series a la resistencia. Una vez que desconectamos aquí, vemos en el cable azul y rojo que tenemos aquí, neutro y calefacción, y tenemos la presencia de resistencia 47.5 ohmios. Podríamos decir ya que por ahí está bien. Ahora vamos con la parte de los sensores. Bien, destacó de una vez que los sensores de este equipo son de 2 kilohmios a 25 grados centígrados. En el conector CN4 que tenemos acá, vemos claramente que tenemos el sensor que nos dice allí RSNR. Eso habla de sensor de refrigerador, que son estos dos cables blancos, black, white, white, y nos da un valor de 2.87. No está fría, pero tiene algo de temperatura. Estaríamos como en 20, puede ser 23 o 18 grados centígrados. Ahora vamos con los sensores del freezer que vemos acá. Tenemos F-CNR, que es el sensor de freezer, hay que lo puedan ver aquí. Ahí, F-CNR, sensor de freezer, y F-D, que es el sensor de defrost. Vamos a checar eso. Bien, este cable que tenemos acá es ND para el arnés. Verificamos entre cada uno de ellos, no tenemos lectura. Por lo tanto, vamos a verificar entonces los dos primeros cables. Que sería el sensor del freezer, y aquí nos marca 4.2 kilo ohmios. Si es un sensor de 2, la temperatura que está allí es bastante baja, debería ser un valor más alto. Luego vamos con el segundo, que aquí en este caso es naranja y rosa. Que sería el sensor de deshielo, sensor de defrost. Tenemos 11.9 kilo ohmios. Y descendiendo porque el equipo está desconectado. Una vez que se retira la tapa frontal, vemos el bloqueo de hielo que tenemos acá. Entonces vamos a repetir esa prueba, pero directamente aquí al arnés interno. Bueno, aquí directamente al arnés estamos verificando el sensor de defrost. Ya nos está marcando 8 kilo ohmios. Vamos a verificar ahorita desde el conector a la placa, si efectivamente los cables que verificamos allá arriba corresponden para ese sensor. Y esta acá, esta sección, es la sección de calefacción, la resistencia. Vamos a verificarla en continuidad. Y efectivamente tenemos 47.3 ohmios. Técnicamente la resistencia está buena y ambos fusibles. Vamos a seguir verificando. Como pueden ver, el compañero está descongelando todo el evaporador. Una vez que se termine ese proceso, se vuelven a checar los sensores. A ver si dan lecturas erróneas o un desfase. El ventilador estaba funcionando perfectamente. Bien, haciendo un análisis de la tabla de temperatura que éste aplica igual que la Hiers, son sensores de 2K. En el sensor pegado al evaporador teníamos 14 kilo ohmios. E indicaría que estaba midiendo aproximadamente 15 bajo cero. Y la del conservador, unos 10 a 12. Que estaría midiendo aproximadamente unos 10, por aquí, 8 a 10 bajo cero. O sea, en relación a aproximación, estaríamos diciendo que los sensores están bien. A temperatura ambiente están marcando 2,2 kilo ohmios ambos sensores. O sea, están bien. Vamos a hacer aquí una prueba de rutina con la placa. Vamos a verificar el consumo y el voltaje que ya en unos segundos energiza la calefacción. Y luego la desconecta para encender el compresor. Compañero, energice por favor. Proceso. Conectado. Ok. Bien, fue algo de inmediato. Es muy rápido como para verificar dilatación o consumo. Como no hay un manual de servicio para hacer desde el panel un deshielo forzado. Yo voy a hacer aquí una maniobra en la parte de la placa. Para activar la calefacción por mucho más tiempo. Procedo. El procedimiento que voy a hacer acá es con conocimiento previo de electrónica. Les explico. Esto que tenemos acá es el driver, el switcheo o el que controla las compuertas a través de los relés que controlan la potencia. Aquí tenemos en este driver, aquí estos dos puertos. Donde tenemos en esta sección para la salida o activación del relé de compresor. Y al ladito tenemos el relé o la salida para el relé de defrost. Como aquí tenemos una dilatación y estos casos ya lo hemos visto anteriormente. Aquí en los pines del relé de calefacción a nivel de control. No sé si se puede apreciar allí. Vamos a ver si logramos enfocar un poco. Ahí se puede apreciar una pequeña línea. En este lado. Y lo que quiero es activar la calefacción desconectando el compresor para observarla durante un determinado tiempo. Ver si la resistencia genera un buen amperaje, si genera buena temperatura y si en algún momento se desconecta por dilatación. Entonces calentando nuestro cautín vamos a hacer un pequeño punto de soldadura acá entre estos dos pines. No directamente desde el relé porque si tenemos soldadura fría vamos a desviar la falla como tal. O sea podemos corregirla y estaríamos desviándonos de la falla. Entonces tenemos que hacerlo en esta sección. Ya he hecho la pequeña soldadura uniendo los dos pines. Es decir uniendo las dos compuertas para activar simultáneamente relé de compresor y relé de calefacción. Recuerden el compresor está desconectado para hacer este tipo de pruebas. Tarjeta instalada. Puntas del tester multímetro para verificar el voltaje y amperaje. Compañero energiza por favor. Listo. Como pudieron ver energizó, desconectó y energizó. ¿Por qué? Porque hizo el test para la calefacción. Desconectó y conectó el compresor. Pero con esto que estamos haciendo acá estamos de forma simultánea verificando las dos secciones. Tenemos un amperaje de 2.1 amperes. Es decir la resistencia está calentando. Vamos a dejarle unos 3 minutos. Y estará bajo observación a verificar si el amperaje aumenta o disminuye. O si se desconecta el relé a través de una dilatación que lo hemos verificado en muchas oportunidades. Suele suceder. Haciendo una inspección visual en la parte interna. Puedo aquí acercando la mano. Tenemos un niño por aquí que está jugando con nosotros. Vean. Ya siento la presencia de la calefacción. No lo puedo tocar porque sé que me voy a quemar. Por acá tengo los dos fusibles térmicos que pueden ver que van en serie en ese circuito. Entonces la calefacción ahorita entró perfectamente. Está ocurriendo. Así que vamos a los 3 minutos de prueba para tomar una decisión de lo que vamos a efectuar acá. Mientras pasa el tiempo aquí le hacemos una documentación en la parte baja donde tenemos filtro. Compresor. Este es el compresor que trae el equipo. Como podemos ver un compresor NR600A. Relé. Con dos capacitores. Capacitor de 160 microfaradios para el arranque. Y uno pequeño que está por allá que si no me equivoco son 16 microfaradios. Igual les haré imágenes porque ya tenemos otros equipos con la marca por ejemplo VM. Que es este mismo mueble con la diferencia que tiene el fabricador de hielo. Ya ha transcurrido el tiempo de los 3 minutos. Voltaje estable. Amperaje estable. Relé he movido aquí en la placa. No hace ninguna desconexión. La resistencia bastante caliente. Pues ahorita lo que quita energía. A verificar los sensores. ¿Qué lectura me están dando con esa calefacción que le he generado? Ahí está sumamente caliente. No sé si. No se pone el rojo vivo porque este es de media intensidad. Pero ahí se ve. Digamos que algo de. Buscando arrozado. Está encendida sin problema. Vamos a desconectar. Y vamos a medir voltaje. Y le vamos a explicar que es lo que vamos a hacer en este caso. Ya que técnicamente no estamos encontrando un problema específico. Que aquí está ya. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Se lo acabo de explicar el cliente. No estamos encontrando un problema directamente como tal. La única sospecha es una pequeña soldadura fría acá. Sin embargo no me generó falla por dilatación. En el tiempo que estuvimos probando la calefacción. Lo que vamos a hacer aquí es un procedimiento de descarte y es necesario porque no hay un problema en sí. Vamos a reemplazar los dos sensores del compartimiento del congelador. Vamos a reemplazar el relé de calefacción. Y el equipo tiene que quedar bajo observación durante cuatro o cinco días. Si el problema persiste. Ya hablábamos de un problema a nivel de microcontrolador. Significa que la tarjeta sola no está haciendo la acción de calefacción. Y a nivel de micro ya no habría solución. Porque ya se verificó lo que es el driver y relé que es lo único que depende del microprocesador. Así que ya habría que cambiar la tarjeta. Como estas tarjetas lamentablemente a Venezuela no vienen. Sin embargo vamos a tratar de ver. Investigar en ese periodo de tiempo. Como quien dice tener un AS bajo la manga. Porque si el problema persiste con esta maniobra que nosotros vamos a efectuar. Habría que instalar un controlador digital. Así que bueno voy a proceder. Y ya el equipo queda bajo observación durante ese periodo de tiempo. Bueno fíjense desmontamos el relé. Siempre el relé se hace una apertura para ver en el estado que está. Está carbonizado. Puede ser esta la falla. Como pueden ver siempre al domicilio cargo varios repuestos. Pero no es muy difícil que podamos cargar el dispositivo exacto. Así que esta es la solución temporal que vamos a dejar acá en el periodo de prueba. Un relé de mayor amperaje. Como pueden ver aquí está fijado. Está pegado con silicón al caliente. Y ahí ven la base donde va el relé. Los cablecitos soldados. Los dos de control. Los dos de potencia. Ok. Vamos a instalar. El compañero allá adentro está cambiando los dos sensores. Les voy a mostrar la prueba para que verifiquen que está saliendo el voltaje. Y ya quedaría este equipo en observación. Acá en el rizando. Haciendo la prueba de test. Ahí tenemos el voltaje. Calefacción. Desconexión. Y activación del compresor. Listo. Desconecta para armar todo. Y retirarnos. Equipo en el rizado. El ventilador siempre estuvo funcionando bien. Oigan la torrente de aire que se aprecia aquí. Estuvo funcionando perfectamente. Bueno mi gente. Ya salimos de casa del cliente. Dejamos todo operativo. Si la reparación es efectiva. Voy a dejar un comentario en la descripción del video. Si la reparación no fue efectiva. Va a haber una segunda parte. En este caso ya sería. Para instalar un controlador digital de la línea Full Gain. Así que bueno. Espero que este material les sirva de ayuda. Vean todo el procedimiento que hay que hacer. Siempre que se sabe el valor de cada componente. No hay que estar rascándose la cabeza. De que será. Si esto no funciona. Es un problema del microprocesador de la tarjeta electrónica. El cual ya la solución sería una placa nueva. El cual conseguir esa placa es muy difícil. Sin embargo. Teniendo la matrícula de tarjeta electrónica. Voy a tomarme el tiempo de buscar nuevamente. A ver si consigo una. Para tenerla como una alternativa. En caso de que continúe el problema. Así que serán cuatro días de prueba suficiente. Para determinar si la reparación fue efectiva al 100%. Saludos. 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 Saludos.